y estarían circulando 20 buses municipales, los Guaynabús, que eran muy requeridos, muy pedidos por la ciudadanía de El Alto. Estamos con la alcaldesa de la ciudad de El Alto, doña Eva Copa, ¿cómo está? Un gusto saludarla, ¿cómo está usted? Muy bien, Miriam, un gusto para mí, un abrazo muy fuerte desde acá, desde El Alto para ti, para todo el equipo, para los que están ahí, para Daniel. Bania, que debe estar en la mañana que se casó, no podemos ir a su matrimonio. A ver, ¿quién más? Denise. A la Pamela. Y Leonel, que debe estar triste como yo. Y Pamela, Pamela también aquí, triste igual que usted. A ver, hablemos de los buses municipales, ya no podemos decir Guaynabuses, ¿verdad? Bus municipal, ya tiene que institucionalizarse. Perfecto, eso, para que todo el mundo sepa, buses municipales, perfecto. ¿Cuándo van a estar ya a disposición del público, de la ciudadanía, de los pasajeros? Bueno, el bus municipal ya entra en funcionamiento el día lunes, tenemos 10 puntos de parada, Miriam, en el norte y en el sur. Vamos a estar en horarios pico, en la mañana, en el mediodía y en la noche. La noche es donde vamos a tener mayor afluencia, porque hemos visto que ahí es donde la gente no encuentra el transporte público. Vamos a estar en horarios pico, empezamos desde las 5 de la tarde hasta 10 de la noche. El pasaje es pasaje único de 1.50, un boliviano para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. Ah, muy bien, eso es importante, ese es el pasaje diferenciado, una vez más, para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. Un boliviano, suena, después 1.50 como cualquier otro medio de transporte público, perfecto. Dos rutas, ¿verdad, señora alcaldesa? ¿De qué parte, de qué lugar, hasta dónde? Bueno, tenemos la ruta sur, que sale de la calle 7 de la avenida 6 de Marzo, cruce Viacha, avenida 6 de Marzo, teleférico Línea Morada, Puente Bolivia, Molino Andino, Rieles, Sencata, cruce Sencata, Puente Vela, cruce Ventilla y cruce La Yuri. Ese es en el sector sur. En el sector norte tenemos Ex Tránsito, Cruz Papal, Avenida La Paz, UPEA, Planta de Luz Río Seco, Ex Parada 8, Cruce Lagunas, Cruce Bellavista, Cruce San Roque y Playa Verde. Ese es en el sector norte. Así que esas son nuestras paradas, estos días estamos haciendo lo que es la prueba con los buses y estamos haciendo la señaléctica y las señalizaciones para las paradas y la ruta de bus. Muy bien, ¿estas rutas se ha podido hablar con los choferes del transporte público para que no haya ningún problema a partir del lunes? Hemos consensuado estas rutas también con las juntas vecinales, de igual manera hemos puesto en conocimiento del transporte público porque tampoco podemos pedirles permiso. Esta es una necesidad que tiene el pueblo alteño y nosotros estamos respondiendo a esta necesidad del ciudadano de a pie. Estos buses van a ir a poder satisfacer esta ausencia de bus que se tiene en la noche y bueno, ir de parada a parada y poder llegar a sus hogares. Muy bien, le agradezco mucho por habernos dado esta información. Entonces son dos rutas, la que va por el norte y la que va por el sur a partir del próximo lunes ya confirmado. ¿A qué hora salen los primeros buses en la mañana? A las seis de la mañana, el día lunes ya empezamos a circular por la ciudad de Gato. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, por darnos esta noticia. Que le vaya muy bien. Buenas noches. Chao, Miriam.